Stephen Edwin King Stephen Edwin King Nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Estados Unidos. Es un escritor que se ganó el favor de la crítica con su primera novela, Carrie, a la que le seguirían el resplandor, que le valió un gran prestigio internacional, It, Misery, Insomnio, solo por mencionar algunos de sus mayores éxitos. Su estilo directo y efectivo, unido a una gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la cotidianeidad, lo han convertido en el especialista de literatura de terror, siendo el autor más vendido de la historia. Autor a su vez de relatos y guiones para la televisión, muchas de sus novelas han sido llevadas al cine. En Misery, Stephen King le da vida a Paul Sheldon, un famoso escritor. La historia comienza cuando él estaba de viaje para entregar los últimos capítulos de su libro, pero tuvo un accidente. Cuando se despierta, estaba en una cama, pero no la de un hospital. Fue salvado por una de sus admiradoras número uno, una fanática muy particular. La memoria de Paul volvía poco a poco. Al principio solo era dolor. El dolor era total en todos lados, de manera que no había lugar para la memoria. Luego recordó que antes del dolor había una nube. Se permitió entrar en esa nube y no sentir más dolor. Solo necesitaba parar de respirar por un momento. Esto era tan fácil. Pero la paz de esa nube fue interrumpida por una voz. La voz de una mujer. Tranquilo, Paul. Yo soy su fanática número uno. No hay de qué preocuparse. Yo lo cuidaré bien. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Cerca de Silver Creek, Colorado. Mi nombre es Annie Wills. Soy enfermera también. ¿Sabes si ya funcionan los teléfonos? Tengo que avisarle a mi hija que estoy bien. No creo que tarden mucho. Al fin conseguí el libro. Misery Child. Lo amo. Es el mejor. Gracias. Estoy muy dolorido. ¿Podría darme la medicación? Yo sabía que ella se iba a casar con Jan. Y creo que Jan y George se convertirán en amigos. ¿Ellos lo harán? No, no, no me lo cuentes. Lo quiero descubrir yo misma. Señorita Wills. Me estoy muriendo de dolor. ¿Me podría dar la medicación? Ah, la pastilla. Ah, pero no la tengo. Pero bueno, cuando la consigas la traigo. Mi nombre es Paul Sheldon. Los invito a conocer mi historia. El Misery Watch. El Misery Watch.